Vamos a fijarnos ahora en qué quieren los votantes latinos. Noticias Telemundo y NBC en equipo hicieron una encuesta con mil electores registrados de origen latino en todo el país para entender qué temas los inquietan y qué los motiva de cara a las elecciones de medio término en noviembre. Y entre los asuntos más importantes a los que se enfrenta el país, el primero es el costo de la vida, seguro de las amenazas a la democracia, la economía y la inmigración. Pero hay otros temas singulares que también preocupan a los latinos. El primero, el aborto. Después, la posesión de armas, la seguridad en la frontera y el cambio climático. Y hay más. Por eso pedimos opiniones sobre quién debería controlar el Congreso tras las elecciones de medio término. Vean. Bueno, yo creo que entre los dos segundos haríamos algo mejor. Bueno, yo voy por los demócratas. ¿Por qué? No sé, siempre he tenido la... los republicanos son más como más de lo económico. Pues yo pienso que es 50 y 50. Porque no podemos ir o el republicano es mejor que el demócrata. Yo como veo la noticia, a veces es como que si llevan un común acuerdo, no importa cuál quedaría, pero que fuera 50 y 50, pero para el beneficio de todos los estamos aquí. No, 100% republicano. No, 100% republicano. También en nuestra encuesta de noticias Telemundo y NBC vemos que más de la mitad de los encuestados prefiere que el Congreso lo controlen los demócratas. Un tercio que los republicanos y algo más del 10% no sabe o no contesta. Y a la pregunta de qué partido trabajaría mejor, las respuestas varían según los temas. Manejo de la economía, control del crimen, protección de la democracia o el aborto. Y con nosotros está Victoria de Francesco, sotanalista política de Telemundo. Buenas tardes Victoria, dinos si te sorprende que el tema del aborto esté siendo un tema particularmente importante. No me sorprende, no me sorprende felicidad. Sabemos que este tema está movilizando al electorado nacionalmente y en particular las mujeres, que vemos que entre las mujeres latinas hay más apoyo sobre el tema del aborto. La cuestión es que si este tema en particular va a movilizar a los latinos a salir a votar. Como sabemos, el tema de la economía también está muy fuerte. Entonces es ver el tema del aborto al lado del tema de la economía. En el perfil del encuestado se ha tenido en cuenta la pertenencia a alguna religión, declarándose católicos la mayoría, seguidos del protestantismo, así con varios credos religiosos. También se les preguntó si en el pasado se habían identificado alguna vez como católicos y el 58% dijo que no, frente al 41% que dijo que sí. De nuevo hicimos la pregunta a personas sobre este tema y esto fue lo que nos contestaron. Este sí influye mucho, especialmente para los temas, por ejemplo, del aborto y cosas así. Entonces sí influye y pues ya la gente tiene que ver qué es lo que más influye en sus valores, si es una cosa o la otra. Los católicos sí influyen mucho, porque el Papa tiene un poder muy fuerte, entonces ellos influyen mucho para la religión, política y religión es lo mismo. No, cada quien tiene su propio pensamiento, su forma de pensar, que debemos de buscarle a Dios. No se mezclan la política y las religiones. Y lo último que preguntamos es, ¿cuánto impacta tu religión en tu voto? ¿67% es un factor menor o simplemente no es un factor? Victoria, ¿por qué el impacto del voto es diferente entre las religiones? Sí, mira, hemos visto que tradicionalmente los católicos aquí en este país siempre han sido muy en contra del aborto. Y además de eso sabemos que un gran porcentaje de nuestra población latina se identifica como católico. Entonces sumas las dos y vemos que hay un segmento latino que todavía sigue siendo muy católico. Entonces el tema del aborto los impacta mucho. No con todos los latinos, pero más con el resto de la población, por ejemplo. Victoria de Francesco Soto, muchas gracias por hablar con nosotros. Un placer.